¡Hola mis amigos sumerinos! Espero que se les estén pasando de lo mejor. El día de hoy vamos a hablar acerca de las mascotas, más específicamente de los perros. Sí, esa bella mascota que te quiere tanto y que lo tienes en tu casa. Y sí, un perro quiere tanto a su dueño que yo estoy seguro que daría la vida por salvarla de su dueño. Pero la pregunta aquí es, ¿tú estarías dispuesto a dar la vida por la de tu perro? Bueno, pues las personas que veremos a continuación dieron la vida por salvar la vida de sus perros. Y si quieres saber quiénes son, pues quédate. Yo soy Mr. Alex Swimmer y te invito a formar parte de mi familia de... YouTube. Número 1. Donald Latford Donald Latford era muy amigo de sus vecinos. Les gustaba juntarse en el granero del dueño de una perrita llamada Bella, una Mastin italiana a quien Donald le tomó mucho cariño. Un día, mientras los amigos estaban arreglando un camión en el granero, chispas de cables eléctricos y gasolina derramada iniciaron un incendio. Los tres hombres lograron escapar del granero ardiente, pero Donald recordó que Bella aún continuaba adentro. Corrió hacia el granero ardiente y encontró a Bella. El único problema era que las llamas habían crecido tanto que no había forma de que pudieran salir. Cuando los bomberos llegaron a apagar las llamas, encontraron a Donald sosteniendo a Bella, donde habían muerto juntos. Número 2. Scott Wolf Scott Wolf tenía 61 años y su vida se estaba desmoronando debido a la muerte de su esposa. Todo lo que le quedaba era su perro, una pitbull llamado Astrid. Al no encontrar trabajo y vivir en la calle, optó por mendigar. Como muchos mendigos, vivía debajo de un puente. Una noche, Astrid escuchó que el tren se aproximaba y, asustada, corrió hacia las vías. Scott subió a las vías y trató de derribarla, pero ambos fueron alcanzados por el tren. Número 3. Lucas Hermenegildo El día de San Valentín es un día para celebrar a los que amas. Para Lucas Hermenegildo, eso incluía a su esposa y a sus tres perros. Mientras caminaban junto a un acueducto de California, uno de los perros de Lucas se acercó al borde, muy cerca del agua. Aterrorizado de que el perro saltara, Lucas corrió hacia el perro para alcanzarlo, pero perdió el equilibrio y fue arrastrado por las aguas que avanzaban bastante rápido. Después de 15 minutos fue rescatado, pero ya había fallecido. Número 4. Clifford Lee Clifford Lee, de 49 años, paseaba con sus dos perros, un Bulldog y un Shiba Inu. Por una concurrida carretera en Marilán, uno de los perros de Clifford, el Shiba Inu, se soltó y corrió a la carretera. Una minivan golpeó al perro y su cuerpo aterrizó en medio de la calle. Un policía que fue testigo le gritó al hombre que se quedara quieto, pero Clifford no hizo caso. Y mientras corría para salvar a su perro, un auto lo atropelló. Lamentablemente, tanto él como el perro fallecieron al instante. Número 5. Valerie Lyne Evans La dama del caballo, Valerie Lyne Evans, tenía un amor feroz por los animales. A sus 75 años, tenía caballos, cabras, mulas y perros. Cuando las llamas se acercaban a su casa debido a un incendio forestal en California, todos los vecinos se evacuaron de inmediato, incluso los familiares de Valerie, pero ella estaba decidida a salvar a todos sus animales. Los juntó en su camión y se bajó para asegurarse que los perros estuvieran en el automóvil antes de irse. Valerie no tenía idea que tenía mucho tiempo menos de lo que había previsto, y las llamas la envolvieron a ella y a sus amados animales. Lamentablemente, la vida es cruel, ya que ninguna de estas historias tuvo un final feliz. Pero al menos están ahí para recordarnos ese amor que deberíamos tener por nuestras mascotas. Espero que al menos, después de ver este video, valores a tus mascotas tanto como estas personas valoraron a las suyas. Amiga, amigo, si te gustó este video, déjamelo en los comentarios. Y si quieres ayudarme, tan solo déjame un like y suscríbete a este canal. Y si quieres ayudarme aún más, comparte este video y sígueme en Twitter. De verdad, gracias por haber llegado hasta aquí. Yo soy Mr. Alex Swimmer y nos vemos en un próximo video. Chaito.